Patio Constructor Los Lagos Limitada les invita a conocer las ofertas en las tiendas ubicadas en calle Erasco Scala 465 entre Rodríguez y Balmaceda de la comuna de Lautaro, en donde podrás encontrar ofertas de productos para el hogar y la construcción y una variada gama en materiales de construcción en obra gruesa a precios realmente bajos. Patio Constructor Los Lagos Limitada les invita a construir, reparar y mejorar tu vivienda. En las tiendas encontrarás cincalún, fierros, madera, seca y cepillada, puertas, ventanas, internil, volcanita, fibrocementos, smart panel y miles de productos más. Patio Constructor además ofrece a ferreterías y empresas tino bruto dimensionado, en volumen y todos tipos de cinc al mejor precio. Visítanos en calle Erasco Scala, número 465 entre Rodríguez y Balmaceda de la comuna de Lautaro.